Las películas Las películas de terror constituyen uno de los géneros más extensos en la historia del cine. Con un éxito basado en la capacidad para causar sensaciones debido a la sorpresa de lo desconocido, son muchas las veces que han roto taquillas provocando grandes colas a la entrada, de gente deseando vivir un par de horas de horror. Hace tiempo que quería hacer un vídeo acerca del cine de terror, muchos lo habíais pedido, aunque dudaba porque todo está hecho una y mil veces. Es por eso que decidí complicarlo y optar por películas muy poco conocidas que se inspiraron en hechos reales, historias trágicas donde el terror fue verídico y experimentado por gente real. Y no solo eso, sino que además esos hechos continúan sin respuestas. Esta es la lista de películas de terror poco conocidas, basadas en historias 100% reales, que a día de hoy continúan sin respuestas. Dirigida en 1977 por Top Hopper, un popular guionista y productor, Hidden Alive, narra la espantosa historia de Joe Ball, considerado uno de los más terribles asesinos en serie de toda la historia, y uno de los pocos casos, quizás el único, en el que ninguna víctima ha sido encontrada. Joe Ball estuvo ligado a los establecimientos clandestinos de venta de alcohol durante la ley seca allá por los años 20, y ya tras su legalización abrió su propio local de copas, el Sosaye Bolin en Elmendorf, Texas. La gran atracción del local era una charca exterior en donde Ball mantenía 5 enormes caimanes de 5 metros de longitud. Joe daba muestras de sus problemas mentales, entreteniendo a los clientes con tantescos espectáculos dignos del circo romano, arrojando a la charca animales con vida, donde eran despedazados de inmediato. Pronto la policía comenzó a hacer visitas, intrigados por una ola de denuncias de desapariciones de mujeres, en las que todas parecían tener como nexo común el tener alguna relación con Ball, pero este era hábil y con sus explicaciones convincentes, mantenía alejada la ley. Pero llegó un momento en el que las casualidades eran demasiadas, y Ball fue detenido, acusado de ser responsable de las mismas. Durante el registro de su bar, este aprovechó un deshuido para volarse la cabeza con un revólver. Ninguna mujer fue encontrada, se calcula que fueron al menos 30, incluido dos ex mujeres, y cerca de una decena de camareras, las mujeres a las que pudo asesinar, presumiblemente arrojándolas a los caimanes hambrientos. Algunos afirman, que los amaba tanto, que les buscaba la comida que más les gustaba. Open Water, película independiente de bajo presupuesto, estrenada en 2003, protagonizada por Daniel Travis y Blanca Ryan, quien ganó un premio Saturn, como mejor actriz por su actuación en esta película, narra la historia real de Tom y Eileen Lonergan. Estos, el 25 de enero de 1998, disfrutaban de un día de buceo en el mar de Coral, cercano a Australia, junto a otro puñado de aficionados al submarinismo, en un pequeño barco turístico. Por increíble que parezca, dos días más tarde, alguien a bordo se dio cuenta que no estaban, y que no habían sido vistos por nadie en las últimas 48 horas. Habían sido abandonados, en medio del océano, durante una inmersión. Sencillamente, el barco se fue. Quizás no parezca impactante, pero la sensación de ascender a la superficie, para observar junto a su pareja, el barco marchándose en la lejanía, quedando abandonados en aguas infestadas de tiburones, condenándolos a una muerte segura, tuvo que desatar el más espantoso terror psicológico que podamos imaginarnos. La soledad, el abandono, y la duda de si los tiburones atacarían antes o después de ahogarse, tuvieron que ser parte de sus últimos pensamientos. Jamás fueron encontrados, y aunque nadie sabe lo que sucedió, la historia del olvido, fue considerada, demasiado estúpida, para haber sido inventada. Shadow People es una película estrenada en 2013, y que explora la existencia de unas entidades oscuras denominadas sombras, que podrían haber sido responsables de varias muertes reales en los años 80. Su guionista y director Matthew Arnold basó su relato en un inquietante vídeo existente en internet, que mostraría un estudio del Canding College en 1971, llamado GR16, en donde se monitorizaba el sueño de personas con graves alteraciones de éste. La leyenda cuenta que los participantes fallecieron, y que algunos que lo vieron, también lo hicieron, acechados por las sombras. Pero tranquilos, una pequeña investigación muestra que el estudio existió realmente. Que algunos participantes fueron elegidos porque decían ver estas sombras, aunque se desconoce si las imágenes son verídicas del experimento, pero se encontró que ninguno de los participantes sufrió daños, y menos todavía la muerte, aunque los resultados del estudio no han sido encontrados. The Strangers, película de 2008, protagonizada por Liv Tyler, narra el pánico de una pareja, que se encuentra veraneando en una aislada cabaña, cuando son hostigados hasta la extenuación, por un grupo de misteriosos enmascarados. La película es un clásico del género home invasion, y se encuentra inspirada en los asesinatos de la familia Manson, y en los crímenes cometidos en Keddy, el 11 de abril de 1981. Alguien, por motivos que se desconocen, entró en la noche en la cabaña número 28, de un resort vacacional en Sierra Nevada, California. A la mañana siguiente, la mamá, de 36 años, un hijo de 15 años, y una amiga de este, de 17, fueron encontrados masacrados a puñaladas, mientras que varios niños pequeños, permanecían a salvo en su dormitorio. La hija, de 12 años de edad, fue dada por desaparecida, pero 3 años más tarde, fue encontrada a su cabeza, a 100 kilómetros de distancia. A día de hoy, nadie sabe, ni el quién, ni el por qué. The Town Dreaded Sundown, película de 2014, secuela de otra del mismo nombre, de 1976, cuenta la historia, de una serie de asesinatos sin resolver, que 65 años más tarde, comienzan de nuevo. La base de la película son los crímenes cometidos en la localidad de Texarkana, Texas, cuando en 1946, en un espacio de 10 semanas, 4 parejas, fueron atacadas por un encapuchado de siniestra máscara, conocido como el asesino fantasma. Cinco personas murieron, y la ciudad se sumió en tal caos, que se decretó un toque de queda nocturno, durante el que la ciudad era tomada por la policía. Nadie fue detenido, y los crímenes, tan sorpresivamente como llegaron, cesaron sin más. El cine de terror ha sido, es, y seguirá siendo un éxito, aunque quizás lo que poca gente sabe es que su cerebro se reorganiza al ver una película de horror. Un equipo de la Universidad de Nueva York demostró que el funcionamiento de tu cerebro cambia durante una sesión de terror, ya que zonas que controlan actividades no necesarias disminuyen su actividad, se agudizan los sentidos manteniéndonos alerta, y se desatan las reacciones automáticas para ponernos a salvo. Asimismo, revivimos angustias guardadas, produciendo un efecto de desahogo cuando la película finaliza. Mis queridos enigmáticos, y ahora que ya sabéis por qué el cine de terror resulta tan atractivo para alguno de vosotros, pulsad like, compartid y marchad relajados. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!